qué tal amigos estamos aquí para el vídeo número 7 de pokémon espada no pues como un escudo y que espada bueno nos quedamos en que tomamos la medalla número 3 del gimnasio de fuego y ahora por por alguna razón no sé le estoy cayendo atrás vamos a ver qué pasa y esto ok eso está muy bien verdad muy bien le da mucha seriedad al juego en sí excelente vamos para ciudad 3 o aquí no entendido entendido aquí llegó berto está pasando aquí por fin alguien se lo dijo van a pelear ok bueno nada vamos voy a atravesar el salvaje y voy a volar el vídeo ok así que en unos minutos nos vemos y acabamos de llegar a la ciudad de la planta agua y fuego y me dan acceso y aquí viene el trabajo y está de verlo muy bien hemos podido pasar excelente hemos llegado a la ciudad al tejo me gusta mucho el diseño de esta ciudad me gusta bastante me parece enorme me parece enorme miren aquí está berto rose y olivia bueno entonces rose básicamente está utilizando aberto para esto esto no lo usé bien para nada para nada señores señores he terminado mi exploración no encontré la gran cosa pero vamos allá por cierto ¿qué es eso ahí? un estadio un estadio el estadio es un estadio un estadio ¿qué es eso? es un estadio por cierto oh ese es básicamente el último gimnasio ok vamos entonces para la cámara esa oh el campeón está acá que hace Lionel acá porque perdió, perdió contra Berto si, perdió contra Berto ok vamos para allá entonces a conocer al último de los líderes del gimnasio aquí está si sí Ok, vamos a ver que es lo que hay aquí en esta cámara, que la hace tan especial. Aquí hay una pokebola, un canto. Oh, miren quién está acá, señores. Sonia. Y se vuelven reyes, ¿no? Hmm, interesante esto. Y me ha dado dos revivir. Que más de lo mismo, aquí no hay nada ya. Y tampoco puedo ir para acá arriba. Bueno, está bien. Vámonos de aquí. Vámonos para Pueblo Ladera, ¿no? Y sí, me dejan pasar ya. J6. Ok, este es el plano. Oh. Miren quién está ahí. Por... Por... Garza aquí, por... Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Va a muerto, va a muerto, va a muerto. Stonky Garra Dragon creo que no lo va a afectar porque él es normal que mal lo recuerde Oh no, sí lo afectó Excelente ¿Qué? Vamos a atacar aquí a 20 Probemos Botoplanta que es un movimiento que me enseñó un señor No es tan potente Ahí murió Ahí murió No es tan potente Atacarena Que con este debería de caer 4 Ahí levitó No es tan potente Canal Ya quedamos con esto ya. Esos fueron los pendejos estos. Pobre pobre, me da un poquito de pena. Pobre niño eh. Y esta es la señora que... No. Creo que es... Creo que es la otra líder que no se presentó al principio. ¿Será? Bueno ya lo vamos a descubrir más tarde. Señores vamos a darlo aquí por el día de hoy. Ya en el siguiente capítulo supongo que tendré mi cuarta medalla. Si te gustó el vídeo comparte, suscríbete, dale un me gusta, apóyame para más. Y hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!